En la despedida Cinco centavitos De amor y cariño Guitarra maestro Ahora corazón Otra vez, otra vez Arriba las manitas, Perú Con las manos de arriba ¡Feliz aniversario, amigas antirayas! Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad ¡Nada más, nada más! Porque estoy cansada de andar llorando Por un mal cariño que no me quiere ¿Qué pasó, qué pasó, Anita? Porque estoy cansada de andar llorando Por un mal cariño que no me quiere Y de repente, nena, fieste, se va el cariño ¡Ay, ay, ay! Ya me cansé de llorar Ya me cansé de sufrir Por eso a la vida le pido Cinco centavitos Esa guitarrita ¡Por qué van a ver! Otra vez, otra vez ¡Y las manos de arriba! ¡Y todos juntos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y nos vamos a Barcelona, España Con Anita Santibéñez Emerson Rojas Y también retornaremos a Venezuela Yo le pregunto a la vida ¿Cuál es el pecado que estoy pagando? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo le pregunto a la vida ¿Cuál es el pecado que estoy pagando? ¿Y qué te responde el destino? Tanto sufrimiento y tanto llanto Este mi corazón ya no soporta ¡Oye, Jerry! Tanto sufrimiento y tanto llanto Este mi corazón ya no soporta ¡José Rivera! Quieres a una, quieres a otra Total, no sabes a quién querer Mejor sería que yo me vaya Porque no sabes a quién amar ¡Ajá! Quieres a una, quieres a otra Total, no sabes a quién querer Mejor sería que yo me vaya Porque no sabes a quién amar Estos vivos están, estamos vivos Con cariño Esos vivos, ahora corazón Con alegría, con alegría ¡Familia Cárdenas Gutiérrez de Quilano! ¡Ay, ay, ay, claro esta bella neva! ¡Y en Argentina! Por estar más ¡Sí o no! ¡Ahora! ¡Y cómo se goza! ¡Suavecito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, corazón! Y las manos arriba, las manos arriba ¡Eso, eso, eso! ¡Y no bailas! ¡Y no zapateas! ¡No eres perruado! ¡Dale, dale! ¡Y nos vamos a la cuncho! ¡Cámara, para! ¡Oye, Melba! ¡Muévense, muevense, muevense, muevense! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Y cómo se goza! ¡Y cómo se baila, corazón! ¡José Rivera!